Su emérito, José Raúl Vera López, tuvo un accidente de tránsito donde se vieron involucrados tres vehículos en el centro de Saltillo. El carro perteneciente a la diócesis sufrió una falla en el eje delantero, provocando que Raúl Vera perdiera el control en la esquina de la calle Mina y Mariano Jiménez. Sin embargo, la diócesis de Saltillo aclaró que tanto a los automóviles y unidades en general reciben periódicamente su mantenimiento. En redes sociales, se especuló que el obispo había ingerido bebidas alcohólicas, sin embargo, fue desmentido por los testigos del lugar. Hasta el momento, Jackie Campbell, asistente del prelado, anunció que Vera sufrió un incremento en su presión arterial debido al impacto y el susto del accidente. Por otro lado, durante el incidente, no hubo más heridos, pero sí daños materiales, donde la aseguradora del obispo se hará cargo de las reparaciones necesarias. Informo para Enlace 13, Marifer Reina. El delegado de la…